El momento hípico es una gran presentación de Frigorífico Ventura de los Hermanos Galicia. Del StuMM apoyando nuestro hipismo venezolano, BetPredator.com, regístrate, www.betpredator.com. Y del Centro Hípico, La Boloñesa, el Zamba, Momento Hípico Pronóstico. Bienvenidos mis amigos a una edición más de Momento Hípico Pronóstico. A través de la señal de TVS, el canal de la familia, el canal que sonríe contigo para llevarles una edición más de Momento Hípico Pronóstico. Desde aquí, desde el Hipódromo La Rinconada, junto a Alfredo Iglesias. Como siempre, contamos con la dirección general de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas, Antonio Álvarez, la producción, creación, dirección de la especialista Yolerni Araujo. Bueno, Alfredo, luego de lo que fue una jornada donde tuvimos los clásicos, nuestra señora de la Chiquinquirá 2021, nuestra patrona, nuestra virgen de Chiquinquirá, la chinita, y además, aquí la emoción no se detiene. Ahora ya estamos preparados para la serie hípica del Caribe, este fin de semana, donde están las emociones de todos los hípicos venezolanos. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, complacido, como siempre, de estar aquí compartiendo contigo, Leo, y con toda la afición que nos sigue a través de Momento Hípico Pronóstico. Como siempre, con mucha información para todos ustedes, vamos a tener entrevistas, ajustes, pronósticos, todo eso, y por supuesto, vamos a hablar sobre lo sucedido el fin de semana pasado. La mesa está servida. Vamos con Momento Hípico Pronóstico. ¡Oye! ¡Y una vez más! ¡Con el potro de Venezuela! Y bien, continuando con Momento Hípico Pronóstico, bueno, hay que hablar de lo que sucedió la semana pasada, los clásicos, Nuestra Señora de la Chiquinquirá, y por supuesto, las entrevistas que se hicieron allí. ¿Usted qué tiene por decir? Sí, gran jornada, Alfredo, gran jornada. Y sobre todo, ¿qué vimos? Y eso me consta, nos consta a todos nosotros, pero puedo hablar un poco más de manera personal. Primeramente, mi persona, de verdad, agradecido con nuestro Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, primero, por correr estos clásicos, Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Por correrlo en esa distancia de 1.200 metros, que permitió unas nóminas muy parejas, de unas carreras que las vimos muy emocionantes, con el triunfo de Catiria de Mayo, una historia, bueno, escrita en hilos dorados, Jaime Lugo, derrotando a Jaime Lugo Jr. con Catiria de Mayo y la Llego Aventura, respectivamente. Y, por supuesto, la presencia de nuestro invitado, invitado por el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Rafael Segundo Villalobo Razebi, y además, por supuesto, Alfredo, por eso quería agradecerlo, el permitirme ser parte de la entrega de los dos clásicos, Nuestra Señora de Chiquinquirá. De verdad que muy contentos y pudimos observar, conocemos el fervor mariano de nuestro Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, y por eso estaba tan emocionado. Vamos a disfrutar de la entrevista que le hizo nuestro colega y amigo Manuel Rodríguez, a nuestro Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, el pasado domingo, aquí, en el Hipódromo La Rincona, y lo disfrutamos en Momento Hípico Pronóstico. Y que este es el saludo de Antonio Álvarez, me pongo por acá. Antonio, pues, tus primeras palabras para Venezuela, porque ha sido una jornada con mucho sabor zuleano, inclusive hasta Razebi, lo trajeron para estar acá, estuvo con nosotros, y esas primeras palabras para esa gran afición. Es así, gracias, Manuel, gracias a todos los hípicos de corazón, felicidades. Gracias, Fernando, felicidades a las conexiones, a Nacho, a todo lo que hace posible que hoy tengan un triunfo espectacular, finales electrizantes, narrado, muy bien narrado por Razebi, gracias, Razebi, por acompañarnos en este día para que toda el Zulia, toda nuestra Zulianidad, esté acompañando nuestro día de la patrona aquí en La Rinconada. Pronto, 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 yo no descanso ni descansaré para que ese buen hipismo del Zulia vuelva a su esplendor. Gracias, Chinita, por tantas bendiciones. Para nosotros ha sido una tarde fenomenal. Felicito al Pocho, con el Pocho Junior, los vi aquí entre ellos, muertos de la risa. El padre le dice al hijo, pa' que respetéis, mijo. Eso fue grandioso. Bendiciones. Gracias, patrona de los Zulianos, gracias por estar aquí presente con tus bendiciones. Hoy ha sido una tarde maravillosa, esperemos que termine bien agradable, bien espontánea, para que sea de beneplácito para todos aquellos que van en el 5 y 6 ligando su cuadrito, hoy con récord de jugada una vez más, creciendo, y dándole a toda la afición de que la semana que viene va a ser muy importante para todos nosotros, el Clásico del Caribe. Me dan unas extraordinarias noticias, Manuel. Los entrenadores, jinetes y todos los que están allá esperando nuestra delegación, que pronto estaremos por allá, por Puerto Rico, para asistir a ese magno evento de la serie hípica del Caribe, a toda nuestra delegación. Lamentamos mucho lo que nos pasó con Valracio, pero tenemos siete ejemplares que nuestra delegación va a colocar el corazón para poder tener una vez más nuestro tricolor nacional en lo más alto. Vamos con todos los hierros, Manuel. Y para finalizar, Antonio, tengo que preguntarte esa idea, porque ya el año pasado fue novedoso tener el Clásico de la Chinita acá, pero ahora tener dos versiones. ¿Cómo salió esa idea? Fíjate, Manuel, es que para nosotros es fundamental generar mejores condiciones para el pote de premios, para nuestros propietarios, para que ellos tengan el acompañamiento de la inversión que hagan. Me lo decía Parili, señor. A usted, por ahí te va a decir también, Fernando, para que repete. De verdad que es la generación de relevo. Los felicito mucho. Dar la credibilidad a nuestros propietarios, los que invierten en esta maravillosa industria, y darle ese acompañamiento. Para mí, yo tengo... Cada vez que me hablan del hipódromo de Santa Rita, es el corazón arrugado. Quisiera tener más, quisiera poder resolver esos detalles que durante muchos años perjudicaron nuestra hípica nacional. Pero no voy a descansar. Lo que sí puede estar seguro es que no voy a descansar hasta llevar a plenitud de condiciones, tanto Caracas, Valencia y nuestra amada Zulia, nuestra amada Zulianidad, que para allá vamos. Vamos enrumbados a las cosas mejores y que Dios nos proteja para que esta situación de la pandemia, estas situaciones económicas, complejas, para poder solventar, buscar las buenas acciones para llevar nuestra hípica una vez más a su esplendor. Amén. Que así sea. Ceremonia de premiación. Adelante, Fernando Parilli Jr. Continuamos disfrutando de momentos hípicos pronósticos a través de la señal de TVS, el canal de la familia, el canal que sonríe contigo en TVS, en Club Hípico. Y, por supuesto, en la multitransmisión en redes, en la transmisión para los centros hípicos, disfrutaron de los dos clásicos, Nuestra Señora de la Chiquinquirá, en la narración de mi hermano Rafael II Villalobos Rasebi. Alfredo. Bueno, y ya que estamos en esto de la celebración toda, que, por supuesto, emociona a la gente zuliana, como usted y a todo el país, pero especialmente los zulianos. Y, bueno, las palabras del superintendente de actividades hípicas, Antonio Álvarez, sobre la reapertura del hipódromo de Santa Rita, dijo que va a ser todo lo humanamente posible para lograrlo en algún momento, abrir el hipódromo de Santa Rita. Eso sería... Esa palabra empeñada tiene un gran valor. Seguramente. Bueno, vamos a ver ahora, entonces, al invitado especial, el que vino a narrar, y además lo hizo muy bien, las dos competencias. ¡Arrolladora, Catira de Mayo! Catira de Mayo. Sí, señor. Bueno, vamos con Rasebi, con la entrevista con Rasebi. Para momento hípico, luego de lo que ha sido la disputa de estos dos clásicos, Nuestra Señora de la Chiquinquirá 2021, lo que ha sido, pues, un éxito, sin lugar a dudas, un gran logro, cumplir con la palabra empeñada de parte de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas, Antonio Álvarez, en correr, no uno, sino dos clásicos, Nuestra Señora de la Chiquinquirá y domingo 28 de noviembre. De verdad que yo lo decía, lo escribía, que yo me sentí orgulloso de formar parte de este equipo, de formar parte de la gestión de Antonio Álvarez. Así como me siento orgulloso de tener este invitado, que, bueno, es un hermano, es un padre. Bueno, yo no sé de cuándo nos conocemos nosotros. Para mí es un honor, para nosotros, aquí encabezado por nuestro superintendente nacional de actividades hípicas, Antonio Álvarez, es un honor tener a mi hermano Rafael II Villalobos Rasebi, que llevó las incidencias extraordinarias por demás su descripción de los dos clásicos Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Rasebi, ¿cómo te sientes aquí en Arrinconada? Bueno, debo confesar que me siento muy orgulloso que se me haya invitado a presenciar, porque yo gozo del hipismo, aunque no lo narre, a presenciar y a narrar el clásico de La Chinita, clásico que el potro lo transformó como un confraternidad del Caribe, macho y hembras. Ojalá todos los años sea así. Y disfruté la carrera, la disfruté mucho. Yo disfruto cada carrera y esta la disfruté bastante, al máximo, porque las carreras salieron como le gusta al aficionado. El aficionado le gusta que el caballo venga de atrás y gane, porque es mi característica, decir, arrollador. Y bueno, y ahí lo tienen, pues, unas carreras importantísimas, bonitas. Me gustó la victoria de compadre Chus, porque Franklin ganó el año pasado un Zuliano y volvió a hacer la hazaña este año y todo quedó bien bonito y el Pocho vano el otro, los Zulianos se llevaron el clásico. Y el Pocho ganó el clásico y el hijo ganándole al hijo. Sí, muy bonito. Yo creo que mejor imposible. Sí, mejor imposible. Y las cosas quedaron tan bonitas que quedaron mejor que el año pasado. Sí, yo lo conversaba con nuestro superintendente nacional de actividad épica que yo le decía, bueno, Dios nos ayuda, porque quizá mucha gente, Rasebi, tenga que entenderlo, es que nosotros obrando bien, como estamos por nuestro hipismo, tienen que salir las cosas bien. Rasebi narran dos animales en atropellar la primera carrera que narra, Arroyadora, la yegua catira de mayo, gana el clásico, Jaime Lugo ganándose a su hijo, algo emblemático. Como tenía que ser, porque si el hijo se gana al padre, la cosa no queda igual. El hijo de aparicio cuando en el día la chinita le entregó el guante y el bate a su hijo, el choque, de manos que lanza ahí el pocho, casi que dos, tres, cuatro veces emocionado porque se ganó al hijo. Y van a una carrera extraordinaria que tú narraste hermano, de verdad que yo me siento orgulloso, sabes que te amo, te adoro, te miento demasiado. Estoy muy agradecido con tenerte aquí, agradecido con todas las palabras que siempre expresa por la amistad que tenemos. De repente mucha gente en algún momento habrá pensado que no, pero lo que no sabe es que... tú no me lo has demostrado, te voy a explicar por qué. Está bien, el pottero hizo la invitación, tú te encargaste de que todo saliera bien bonito, pero tú me has convidado a parte que yo no conozco. Eso significa que tú de corazón quieres llevarme. Claro que sí. Que eso no te lo puso nadie en el... Claro, muy aparte. Cuando la persona se ve que está haciendo un trabajo porque lo envían y no lo hace con amor, se conoce, pero el trato que tú das, la maravilla de compromiso que haces conmigo, yo reconozco que tú eres un tesoro de persona, claro, de la misma familia del chino Pirela que compartió conmigo tanto tiempo narrando Carreras de Caballo en Valencia, en Caracas, Santa Rita, ha sido la familia de los Pirela Espina que prácticamente ha sido una familia dentro de la hípica en lo que se refiere a transmisión hípica con Rasebi y eso me ha llenado de orgullo que todavía Leonardo en los momentos más difíciles está viviendo el mejor momento de su vida y de allí que tanto defiende al potro porque realmente las cosas se están haciendo bien y la gente habla lo que es. Vimos esta hacia adelante y bueno, aquí está esta buena. Yo decía al potro hace rato que algún día porque todo es así que no está el potro más adelante ahí es que la gente se va a dar cuenta de lo grande que era el potro que hablamos allí. Vamos a ver porque se van a dar cuenta y entonces le van a decir potro vuelve pero que va caballero la cosa no son así ojalá de mucho tiempo pero eso va a suceder también. Así de bueno mi hermano de verdad que te quiero mucho igualmente hermano me siento orgulloso créeme que yo ahora es que faltan cosas buenas claro que sí yo estoy claro de tu capacidad como narrador pero la emoción de vivir esa carrera y yo decir bueno yo lo que quiero como Zuliano es que mi hermano mi padre se busca ahí y no ha rezado carrera como tiene que ser y ahí Dios entonces viene y mueve esos hilos exacto mira yo yo sé que son cosas de Dios porque yo no salgo de mi casa si no me arrodillo a obrar y es imposible que Dios me traicione y hay algo importante las cosas salen porque las virtudes que uno tiene en la vida para Dios es la gloria y a Leonardo lo conocido desde muchachito cuando pire la espina y tus hijos traía exacto Leonardo fue a ver a presenciar narrar a su hermano era un muchacho de pequeña edad desde ese entonces en Santa Rita está Leonardo dentro del epismo y siempre nosotros ahí en el mismo palco de transmisión estoy muy orgulloso contento impresionado mi familia anda conmigo y de verdad esperamos otros momentos la edad yo no lo miento cuando hablábamos ahorita de eso que están las cosas igual yo cumplo 66 años y lo que el próximo 29 de febrero que no viene no viene mira el 24 tú eres bisiesto ayer eres el único exactamente yo soy bisiesto cumplo cumplir el 2020 y cumplo en el 2024 no la gente me dice que tengo menos que tengo 16 16 por 4 y hay algo importante mira cuando uno es muchacho uno se pone la edad para que lo vean más machote cuando llegas a los 40 te lo quita pero cuando llegas a mi edad lo dices con orgullo así es bueno mi hermano me siento orgulloso aquí estamos a la orden todos los que estamos aquí los que formamos parte del equipo de antonio álvarez nuestro superintendente nacional de actividad hípica todo el equipo de te ves el canal de la familia el canal que sonríe contigo bien contento bien orgulloso de tenerte con nosotros y lo que queremos es seguirte teniendo aquí tenerte de nuevo vale la redundancia y poder seguir disfrutando eso va eso va porque ya yo hablé con papá dios yo voy a durar 120 años está bien no con la misma ropita pero así mismo como me ven voy a llegar a 120 así es bueno mi hermano en caso cerrado igualmente agradecido con mi hermano que bueno se lució en el marco del clásico nuestra señora la chiquinquira temporada 2021 bueno vamos a un corte y regresamos con momento hípico pronósticos continuamos disfrutando de momento hípico pronósticos a través de la señal de TV es el canal de la familia el canal que sonríe contigo bueno recuerden hay que sellar el 5 y 6 porque sellar el 5 y 6 es apoyar nuestro hipismo venezolano regístrate www.apuestas.inh.gov.ve Alfredo señor y está pagando muy bien el 5 y 6 con un toquecito cualquier toquecito esta semana he escuchado dos o tres historias de verdad que son dignas de admiración un amigo que bueno su última esperanza allí fue bueno voy a hacer este 5 y 6 5 mil dólares malo malo no son para que vean que el 5 y 6 cambia vidas hermano cambia vidas y está pagada las carreras están muy paredas eso es lo bueno que la gente está sellando porque ve que hay la posibilidad de acertar y cobrar muy bien entonces bueno para nosotros colaborar y contribuir a que usted acierte los 6 caballos tenemos la información que siempre les estamos dando todas las semanas todos los viernes por TV y vamos ahora con la primera tanda de ajustes de los caballos que van a participar el domingo en la rinconada estamos observando al ejemplar Gran Guerrero Gran Guerrero los primeros 200 metros en 15-3 15-3 Gran Guerrero 29-1 29-1 Gran Guerrero con Daniel Hernández su yoki en silla muy cómodo Gran Guerrero hoy miércoles primero de diciembre 42-3 600 metros 41-3 41-3 41-3 para 600 en silla muy cómodo Gran Guerrero con Daniel Hernández 54-4 Gran Guerrero con Daniel Hernández Daniel Hernández estamos observando a la yegua Zacarpa Zacarpa en pelo con Edwin Jaramillo va el 24 37-500 metros en pelo muy cómoda la yegua Zacarpa con Edwin Jaramillo la pupila de Rubén Lange Zacarpa con Edwin Jaramillo ahí estamos observando a la yegua Princesa Zoe por el centro de cancha con Robert Capriles en silla muy bien la yegua Princesa Zoe la pupila de Bumba Candeira Princesa Zoe con Robert Capriles estamos observando a la yegua String Maya va en 17-2 los primeros 200 metros 17-2 de segunda vuelta String Maya con Leandro Tobar 33-2 los 400 en pelo muy cómoda contraqueador Leandro Tobar String Maya de segunda vuelta 45-4 600 metros en pelo contenida la yegua String Maya con Leandro Tobar 16-4 32 gran tatu 43-2 para 600 en silla muy cómodo gran tatu el pupilo de Bumba Caldeira Ramiro Caldeira y ya parando dos pasados 58 el ejemplar gran tatu muy bien este ejemplar estamos observando a la yegua de Queen Mer del aparato de partida contraqueador Pedro Narea solamente un pique de Queen Mer de Queen Mer desde el aparato de partida solamente un pique de Queen Mer con Pedro Narea estamos observando a la yegua mi chiquitina en su calópez matutino con Eduardo Cacique mi chiquitina hoy miércoles primero de diciembre mi chiquitina con Eduardo Cacique en silla su calópez galo pando muy cómoda en silla mi chiquitina ahí estamos observando a la yegua Don César desde el aparato de partida con Cabriseño Kelvin Diseño 29-42 29-42-4 para la yegua Don César desde el aparato de partida Don César Kelvin Diseño Don César del aparato de partida en silla estamos observando al ejemplar King Cocoa de segunda vuelta con Franklin González 14-2 28 en silla con Franklin González de segunda vuelta King Cocoa junto al potro de Venezuela continuamos disfrutando de momento hípico pronósticos a través de la señal de TV es el canal de la familia venezolana como siempre cada viernes 10 de la noche momento hípico pronósticos Alfredo Iglesias y este servidor Leonardo Pirol Espino como lo decía Alfredo lo decía en la primera parte las emociones no se detienen porque vivimos la emoción del clásico Nuestra Señora de la Chequinquirá en sus dos versiones con Jaime Lugo Franklin González como ganadores pero ahora llegó el momento de la serie hípica del Caribe bueno ya se dio el sorteo de puestos los tres venezolanos en el clásico del Caribe van en los puestos 2 Sandovalera 3 y 4 es decir van juntos los ejemplares muy buenas esperanzas con el caballo José Enrique aprovecho para saludar a un gran amigo sé que es tu hermano como es José Carlos Gómez que está por supuesto ya en Puerto Rico para disfrutar de la actuación que yo considero que tiene que contar con él creo que este animal es más considero que será el ganador del clásico con fraternidad del Caribe hablo del caballo el de Freud el pupilo de José Carlos Gómez ¿cómo ves tú esta carrera Alfredo? bueno sin duda alguna yo creo que estamos muy bien representados en las cuatro competencias donde llevamos participantes tanto el de Freud como por supuesto en el clásico internacional del Caribe a mi modo de ver siendo optimista pero tratando de no parcializarme pero por lo que he visto creo que nos vamos a volver a llevar el 1-2 yo me voy a ir más adelante que no es fácil pero yo creo que podemos meter 1-2 y 3 bueno ya usted fue más arriesgado que yo porque ojo yo me sentaba a observar los tiempos Alfredo de los animales y yo creo que tenemos una amplia posibilidad bueno ellos tienen hay dos caballos ahí que son bastante fuertes que son íntegres de esta manera 1-2 no nos ponemos bravos no no es más es nuestra última participación en el clásico del Caribe hicimos 1-2 así que queremos repetirlo para volver para mantener esa hegemonía y sin duda alguna creo que Sando Valera y José Enrique así como Perseguity son caballos que nos representan bueno al máximo al máximo de las posibilidades por supuesto también estaremos ahí con este String Mask que es otro caballo que luce para ganar el clásico de la velocidad y no nos podemos olvidar por ejemplo por supuesto de Cañonera Gary de Reina Her que estarán participando en la Copa Luquicash así que sin duda alguna vamos a tener una jornada que nos va a emocionar una vez más y es que el hipismo como usted dijo no se detiene nosotros emoción tras emoción toda la semana hasta que nos vayamos a descansar porque los caballos también necesitan un descanso y volvamos nuevamente con la emoción así es bueno estamos de verdad bien contentos Alfredo sabemos que yo comparto tu opinión sin pasiones sin pasiones yo creo que nosotros estamos para ganar estos clásicos bien representados con el ejemplar el de Freux con el ejemplar el Trimax en el clásico al Caribe no podemos negarlo y eso está no solamente que no podemos negarlo nosotros no pueden negarlo que la vedette del clásico al Caribe la llegó a Sandovalera porque es la que ha traído todas las miradas bueno desde el handicap hasta cualquier otro comentario siempre ha estado dirigido y los ojos puestos sobre nuestra campeona Sandovalera el ejemplar José Enrique el de Freux yo creo que vamos a tener una gran actuación Alfredo en esta serie hípica del Caribe temporada 2021 y no solo sobre Sandovalera sino sobre el Jockey también porque ahí está el Jaramillo nada más en una 3 ajustó la yegua se montó en la yegua bueno ahí está allí presente dice presente en Puerto Rico y estamos de verdad bastante emocionados con esta con esta serie hípica del Caribe que sabemos le va a traer unos buenos resultados a nuestro país por cierto hay gente que nos pregunta a veces por el Twitter que dónde está Giancarlo Rodríguez que no lo han visto desde que ganó el Simón Bolívar está trabajando en Puerto Rico ha trabajado el de Freux ha trabajado bueno lo ha corrido varios ahí va a correr a la yegua a la yegua Reinajer y va a correr también a el ejemplar de String Max entonces él ha estado desde el momento que se fueron él ha estado allá trabajando sobre todo con este caballo el de Freux tengo entendido que ha hecho un gran trabajo entendiéndose con el caballo y otra cosita que quería aclararle o que quería advertir es que tengo entendido de buena fuente que ha habido problemas con el herraje de los ejemplares venezolanos ojalá eso se haya subsanado porque eso es muy importante un caballo que no esté bien errado es como uno que ande con zapatos prestados allí usted sabe que siempre estamos optimistas estamos optimistas y independientemente de los percances que ocurren estamos optimistas con nuestra delegación en la serie hípica del Caribe pero bueno como aquí estamos para brindarle información a nuestra fanática hípica en el momento hípico pronóstico vamos a disfrutar de una entrevista vamos a seguir con este trabajo informativo para todos ustedes ya viene el pronóstico de Alfredo Iglesias para la programación dominical aquí en Momento Hípico Pronóstico para Momento Hípico Pronóstico nos encontramos con el entrenador Dani Pimentel Dani bienvenido a Momento Hípico Pronóstico por TV buenos días y muchas gracias por la oportunidad de transmitir desde aquí en el hipólogo La Rinconada Momento TV que está marcando la pauta saludo a Leonardo que está haciendo un gran proyecto bueno esta semana presentamos el empleado Roy Jalade un caballo que viene de ganar lo hizo muy bien en su lote de perdedores ahora vamos a ganador de uno eso siempre hay que tenerle cautela siempre hay que que verlos correr para la siguiente carrera pero bueno vamos con mucho ánimo muchas ganas de ganar estamos haciendo todo lo mejor posible para que eso ocurra respetando la opción de cada uno de los caballos que corren en la misma tenemos bastante chance Trainer ¿cómo se encuentra la cuadra? bueno mira en este momento tenemos pocos ejemplares tenemos 16 caballos del Estusigal que ellos tienen su caballeriza y ya trabajamos de manera privada pues y de mi caballeriza nada más cuento con cuatro ejemplares gracias a Dios ellos están poco a poco siempre están corriendo bien y bueno y haciendo lo mejor posible para momento hípico pronóstico quien se despide el trainer Dani Pimentel y Ter Gómez en el segundo Impresi Pluvius en plena recta final tiende a escaparse el número dos el ejemplar Mr. Camelot en la punta Mr. Camelot está dominando la carrera Mr. Camelot solo hacia los rollos ya está este no se lo gana nadie para el segundo lugar el gran Mario les ganó el dos Mr. Camelot tú MM no somos un estú somos el pueblo con calidad y victoria de ejemplares continuamos disfrutando de momento hípico pronósticos a través de la señal de TV es el canal de la familia porque la emoción no se tiene el hipismo no se tiene más de repente ustedes están viendo el programa visualizando el programa a través de la señal de TV pueden escuchar al fondo todos los trabajos que se están haciendo todo lo que ha sido la palabra empeñada de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas Antonio Álvarez en continuar este impulso en continuar este trabajo que mantiene por supuesto nuestro hipismo venezolano pero todo ese trabajo todo ese impulso está enmarcado en el 5 y 6 por eso usted que está disfrutando de momento hípico pronóstico no olvide sellar el 5 y 6 en apuesta.inh.gov.v momento hípico pronóstico que tenemos la dirección general de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas Antonio Álvarez la producción creación dirección del especialista Yolery Melajo estamos disfrutando de toda la información para ustedes y como la información tiene que fluir y necesitamos informarles bastante pues ahora vamos con otra otra tanda de los ajustes de los ejemplares vean ustedes observen detallen y así sabrán sacarán sus propias conclusiones los ajustes para el día domingo estamos observando al ejemplar magnánime con Robert Capriles en silla el pupilo de José Gregorio Querales magnánime hoy miércoles primero de diciembre están observando al ejemplar magnánime con Robert Capriles estamos observando al ejemplar Plimpy Billy con Franky Velasquez el aparato de partida vienen 30 45-1 gracias a nuestro compañero Richard Granado en silla Plimpy Billy desde el aparato de partida muy bien ese ejemplar estamos observando a la yegua de Nené desde el aparato de partida solamente un pique en silla con Luis David Ávila desde el aparato de partida de Nené en silla estamos observando a la yegua hechicera desde el aparato de partida un pique bastante bien con Robert Capriles 28-2 43-3 en silla desde el aparato de partida hoy miércoles primero de diciembre hechicera estamos observando a la yegua Chigo Suá en pelo de segunda huerta con el glim de Betancur 16-1 32-45-1 para 600 en pelo muy cómoda Chigo Suá con el glim de Betancur la pupila de Luis Peraza estamos observando al ejemplar continente de segunda huerta con el traqueador con el jockey Miguel Vegas Miguel Vegas el jockey Miguel Vegas continente viene por centro de cancha en pelo de Galópez continente hoy miércoles primero de diciembre continente ahí estamos observando a la yegua Chucani again va en 34 15-4 15-4 34 para 400 en pelo contenida muy bien esa yegua Chucani again 43-3 para 600 extraordinario extraordinaria la yegua Chucani again en pelo contenida y bastante bien 56-4 bastante bien esa yegua Chucani again estamos observando el ejemplar base armador desde el aparato de partida con Jorge Luis Pérez base armador desde el aparato de partida 26-1 39-1 el aparato de partida con Caracol Pérez base armador en silla bastante bien ese ejemplar desde el aparato de partida ahí estamos observando el ejemplar Manzanares River de segunda vuelta con el traqueador Hugo Galue Hugo Galue Manzanares River 18-1 los primeros 200 metros 18-1 Manzanares River con el traqueador Hugo Galue 18-1 33-4 33-4 para 400 ya a la raya con el traqueador Hugo Galue Manzanares River 47-1 47-1 47-1 para 600 Manzanares River ya dos pasados después de la raya 63-63 parando Manzanares River Manzanares River en pelo Manzanares River bueno continuamos en momento hípico pronósticos dándoles toda la información que podamos para que ustedes acierten al difícil juego de las carreras de caballo y sobre todo al difícil dificilísimo juego del 5 y 6 que se está poniendo bastante pero bastante complicado porque se está poniendo interesante y con muy buenos dividendos bueno lo cierto del caso Alfredo es que aquí estamos para brindarle como decía Alfredo la información a todos ustedes que ustedes tengan las herramientas no solamente observar los ejemplares es que nosotros le digamos aquí como ejercito un animal usted lo observa sino que también tenemos a los profesionales en las entrevistas para todos ustedes aquí en momento hípico pronóstico para momento hípico pronóstico nos acompaña el jinete aprendiz Dani Hernández Dani tu saludo para toda esa fanática hípica de Venezuela bueno un saludo gracias muy gracias por la entrevista de INH a TBS bueno estamos aquí día por la mañana si llevamos un compromiso la quinta válida el caballo Gran Guerrero que tiene mucha oportunidad un caballo que se mantiene muy bien en cancha bueno si estaremos cumpliendo con este caballo que ya lo vengo a ganar en oportunidades dos veces lastimosamente en la última carrera nos bajaron pero es un caballo que se mantiene sano anda muy bien en sus condiciones físicas y estará decidiendo esta carrera esta quinta válida del juego del 5 y 6 bueno Dani ya que es un ejemplar que conoce muy bien lo ha ganado en dos oportunidades y será que se lo podemos indicar a toda esa fanática hípica de Venezuela como una línea para este juego del 5 y 6 bueno si es un caballo que como te dije anda en excelentes condiciones una carrera bastante pareja donde saldrá mucha velocidad a pelearlo pero este caballo estará decidiendo esta carrera con mucha fe y mucha suerte bueno Dani te estaremos ligando esperemos verte en el pago de ganadores este día domingo y tu despedida para toda esa afición hípica bueno si un saludo a la fanática hípica gracias por la entrevista buenos saludos fue Dani Hernández, Denis Pacheco para Momento Hípico Pronóstico para Momento Hípico Pronóstico continuamos con más entrevistas y en esta oportunidad nos encontramos con Franklin González Jr. Franklin tu saludo a Momento Hípico Pronóstico bueno gracias a ti por la entrevista, un saludo a toda esa afición hípica que lo ve semana tras semana por este canal antes de iniciar la entrevista quiero felicitarte, lo hablamos el jueves con la monta de compadre Chuy y lograste el triunfo si bueno gracias a Dios me dio esta gran victoria, un gran final con Robert que es muy amigo mío y bueno como quien dice me goce ese final gracias a Dios se nos dio amén y que sean muchos más amén, amén en nombre de Dios y comenzamos con los compromisos, primera competencia aquí en Cocoa bueno este caballo anda bastante bien en cancha, un lote regular espero que el caballo mejore algo y bueno pueda estar en la pizarra así pasamos a la quinta, Chuter bueno este caballo viene a correr seguido, ahora la distancia lo favorece va a correr solo en la punta pienso yo y bueno vendiéndolo en punta con el favor de Dios y ganar la carrera sexta carrera, Picolino bueno un caballo que ya conozco, un caballo que la última vez que lo monté se me portó un poco mal en el aparato pero anda bastante bien en cancha, el lote es el mismo lote que él siempre corre y yo pienso que estará entre los tres primeros en la octava, Tadeo bueno un caballo que es difícil de correr como ya todo el mundo sabe me dieron la oportunidad de montar este ejemplar lo he trabajado, me he entendido a la perfección con él espero que así sea en la carrera y bueno estaré en el tope del marcador el siguiente compromiso en la novena, Oromía bueno una yegua que debutó, hizo un buen debut, hizo cuarta ahora está más puesta y pienso que estará entre los cinco primeros el último compromiso, el Tordillo Griezmann bueno este Tordillo todas las ha corrido bien todas han entrado en pizarra, no he tenido la oportunidad de trabajarlo pero yo pienso que trae la velocidad y va a ser muy buena carrera de todos estos compromisos que tienes, cual te gusta y dedicarle a esa fanaticada que te ve por momentos hípicos pronósticos bueno el caballo Tadeo que como dije anteriormente me entendió bastante bien con el caballo espero que así sea en la carrera y yo creo que estará en el tope del marcador con el favor de Dios gracias Frankie por la entrevista, despídete de toda tu gente gracias a ti y bueno un saludo a la afición hípica y bueno poniéndole un mundo semana tras semana para seguir ganando carrera para momento hípico pronóstico el jockey Franklin quien se despide, Iter Gómez continuamos disfrutando de momento hípico pronósticos a través de la señal de TVS y llegó precisamente la hora del pronóstico de Alfredo Iglesias para la programación dominical en el hipódromo La Rincona vamos con el bloque Novalio bueno primera competencia Alfredo una carrera donde se presenta este animal manzanares River con una primerísima oportunidad un animal que pasó el kilómetro en 76 1.133 viéndose muy bien, lo observé de manera extraordinaria el miércoles, este jueves una vuelta y media con nuestro gran amigo Hugo Galue este animal manzanares River el número 9 otro animal que anda bien es el ejemplar de Yellen el número 2 hace 15 días este animal estuvo o estado manteniéndose en sus vueltas tendido por centro de cancha y hace mes y medio pasó 430 con 14.3 un animal que siempre lo traen con esos galopes tendiditos por supuesto sin apretarlo mucho para un animal por supuesto con problemas físicos este hijo de Blue Secret pero que este es un animal que hay que contar con él en esta primera competencia una primera carrera muy pareja ¿qué le gusta Alfredo? bueno yo voy a abrir con una jugada fuerte aquí me agrada con características de línea por decirlo de alguna manera manzanares River el número 9 creo que es el caballo que está de turno en la agrupación lo ha hecho muy bien mejorando en cada salida y le toca un buen puesto de pista tiene todo a favor con Michael Rodríguez que lo conoce ya bien yo creo que este caballo manzanares River debe ganar me hablaban del debutante azul pero es que debutar en 1400 metros no es fácil tiene casi 5 años en verdad la condición física de la carrera la ostenta este animal manzanares seguramente va a ganar pronto en el lote pero creo que el caballo azul pero manzanares River me agrada para abrir ganando en la primera competencia bueno llegamos a la segunda carrera una prueba en tiro de 1400 metros esta es una carrera donde veremos dos yeguas que marcan por supuesto una tendencia en la carrera en primer término Marie Curie que viene de correr el pasado domingo en la última carrera la carrera que ganó la yegua Fast Cat esta yegua Marie Curie de nuevo con Yonexo Bermúdez este miércoles la yegua estuvo por supuesto a nivel de piscina a nivel de batea y el jueves una vuelta y media de galope esta yegua Marie Curie la número 9 esta yegua Papá Ronata la número 8 reaparece tiene 17 semanas en cancha con 10 briseos como yo siempre les explico trato de que ustedes como fanáticos estén atentos siempre gracias a la división de tomatiempo del Instituto Nacional de Hipódromos de hacer el seguimiento de los ejemplares esto no llego a que las tres últimas semanas se ha mantenido ese es el término correcto se ha mantenido en sus vueltas de galope pero tiene unos briseos extraordinarios todas las semanas anteriores previas a estas tres semanas donde se mantuvo tendidita pero haciendo mucha fuerza en el transcurso de la semana muy bien esta yegua Papá Ronata la número 8 considero que en mi manera de ver la carrera son las dos yeguas que deben estar decidiendo esta segunda carrera ¿cómo la ves Alfredo? bueno yo veo esta carrera un tanto complicada de verdad Leo porque a pesar de la presencia por supuesto de Marie Curie y de Papá Ronata aquí hay una yegua que creo que va a mejorar muchísimo y a mí me gusta en calidad de lance para buscar la sorpresa del buen dividendo y se trata de la número 5 Dolceza el que vio el video de esta yegua en el debut de verdad quedó última venía entrando en la recta final bastante lejos y se acercó para llegar allí tercera a siete cuerpos de Blossom Dream que ese día ganó muy bien creo que por lo discreto de la agrupación esta yegua Dolceza podría ser un buen lance buscando dividendo sin duda alguna las grandes enemigas Marie Curie la número 9 y Papá Ronata la número 8 esta yegua Dolceza que por cierto fue al aparato de salidas el día miércoles y se vio de manera llamativa llegamos a la tercera carrera Alfredo una preventiva de 1200 metros aquí más que hablar de ejercicios es hablar de la condición que mantienen estas yeguas en cuanto a su condición físico-atlética a nivel de cancha hemos visto muy bien esta yegua Princesa Zoe la número 9 lleva la monta de Robert Capriles y se mantiene de manera extraordinaria Soy de Mariana la número 6 en la yegua que pasó el kilómetro en 75 con 13 luego de la raya dejó 88-2 es decir dejó 13-2 sin hacerle absolutamente nada el miércoles y el jueves en silla con nuestro amigo Pedro José López una carrera muy interesante porque está la presencia por ejemplo de la yegua Carolina del Norte Tomatina yeguas con velocidad que pueden salir a buscar la carrera desde el vamos yo considero que tanto Princesa Zoe como Soy de Mariana son las dos yeguas que tienen la primera oportunidad en esta tercera carrera si sin duda Soy de Mariana voy a insistir con esta el pocho Lugo no se baja esta yegua va a correr otra vez allí segunda detrás de Tomatina seguramente o tercera si Carolina del Norte sale también en velocidad y yo creo que Soy de Mariana va a ser la primera que va a dar caza de Tomatina sin duda después van a venir fuerte Princesa Zoe y una yegua que creo que es peligrosísima a la hora de buscar un buen dividendo como es Queen de Nimer la número 8 que en su última mejoró bastante así que voy a indicarle en esa fórmula es la primera del pool de 4 vamos a tratar de acertar el ganador con Soy de Mariana número 6 Princesa Zoe número 9 y Queen de Nimer número 8 ahí estaba pues la información de Alfredo en la tercera carrera de las pruebas no válidas para el juego del 5 y 6 en la cuarta una carrera en tiro de 1100 metros veremos de nuevo en acción a la yegua la estricta una yegua que lleva la monta de Robert Capriles viene a la carrera precedida de 4 briseos el último de ellos el kilómetro en 66.4 con 12.4 viéndose muy bien veremos esta yegua de Queen Marge la número 6 una yegua que siempre se ha tenido en un gran concepto y cada uno de sus briseos para esta competencia ha sido llamativo fíjense que el último de ellos fue el kilómetro en 67.4 con 12.4 pero después del rayado dejó 81.94 es decir dejó 26.3 en los 400 metros después del rayado cada semana esta yegua se ha visto haciendo mucha fuerza esta yegua de Queen Marge la número 6 y por supuesto Velaxiao la número 1 una yegua que se mantiene en excelente forma física bien tempranito en cancha todas las semanas la pupila de Paril y Tota con la monta de Abraín Montes considero que el 6 el 2 y el 1 decidirán la cuarta carrera en el orden si yo voy a estar justamente con dos de esas tres en mi fórmula para el pool de 4 voy a poner a de Queen Marge la número 6 no bien que cambió de cuadra que tiene 196 días sin correr esta yegua tiene los mejores tiempos es la que ha demostrado ser mejor de estas que van aquí y considero que es la primera candidata a la victoria en esta carrera el 6 de Queen Marge y voy a acompañarla únicamente con Bella Chao la número 1 la de Paril y Tota la número 1 Bella Chao así que 6 y 1 en la cuarta competencia llegamos a la quinta prueba una carrera en tiro de 1400 metros una carrera muy pareja la velocidad de shooter la presencia de Azaan que se vio muy bien este día jueves en su vuelta y media de galope igualmente la presencia del ejemplar Moscavado el número 4 una carrera muy pareja esta quinta ¿cómo la ves tú Alfredo? bueno aquí va a correr mi línea para el pool de 4 y es este caballo Moscavado de verdad caballo mejor lo hizo bueno primero se ganó Velocity que no era nada fácil Velocity después ganó dos seguidas después de esa carrera y en su última se acercó muchísimo a pesar de que la distancia era un poco corta y llegó allí a un cuerpo de New Roque yo creo que este caballo está listo y con el respeto a la presencia de Azaan el número 7 de Kingston el número 2 yo voy a quedarme con este número 4 Moscavado como mi línea en el pool de 4 así que ahí tienen Alfredo con dos informaciones jugadas fuertes de Alfredo para esta programación dominical en las pruebas no válidas en la primera carrera Manzanares River y este animal por supuesto Moscavado a la altura de la quinta que es la base para el pool de 4 de la programación ya venimos con el resto de pronósticos aquí en Momento Hípico Pronósticos Conviértete en depredador de apuestas online haz tus mejores jugadas en carreras de caballos ponle picante a todos los encuentros deportivos y demuestra que eres el mejor sube de nivel y disfruta de bonos y beneficios cobra con la rapidez de un Velociraptor arrasa en todas haz tus apuestas deja de ser presa y conviértete en un depredador en www.betpredator.com Continuamos disfrutando de Momento Hípico Pronósticos a través de la señal de TV es el canal de la familia el canal que sonríe contigo recuerden hay que sellar el 5 y 6 apuestas.inh.gov.ve recuerde que tenemos la dirección general de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas Antonio Álvarez producción dirección creación de la especialista Yolermi Araugo Bueno, llegamos a la primera válida Alfredo sexta carrera en el orden carrera en tiro de 1200 metros yo por lo menos la veo complicada creo que Picolino es la primera marca de la carrera el kilómetro en 71.4 con 12.3 muy bien Gran Tattoo que este jueves con el propio Robert Capriles su vuelta de calisteria en silla extraordinario este caballo chocomelao del número 3 un animal que hay que tenerlo siempre presente hace 15 días me agradó mucho su briseo el kilómetro en 72 con 12.2 82.4 96.3 es decir bajó en 26 uno los 400 metros después del rayado ¿qué te gusta en esta primera válida? Bueno, yo creo que aquí va a influir mucho el Handicap la carrera de verdad que es pareja y creo que el Handicap va a ser decisivo en esta competencia fíjense ustedes por ejemplo Overbeck que es un caballo que luce mucho va con 56 kilos muy castigado el número 5 Gran Tattoo que viene de ganar con 51 a Chocomelao ahora lleva 55 Chocomelao lleva 53 baja un kilo es decir hay una diferencia de aproximadamente de 5 kilos y según según los viejos hípicos 5 kilos es equivalente a 5 cuerpos entonces a mí me agrada mucho Chocomelao en esta oportunidad de verdad que lo vi mejorar bastante en su última carrera es un caballo pequeño pero se entiende bien con Cipriano Gil que lo ganó la última vez la última victoria de Chocomelao fue con Cipriano y yo considero que este al final va a venir muy fuerte y va a aprovechar el Handicap como les digo hay que meter a Picolino el número 10 para mí es el enemigo voy a agregar a Gran Tattoo no me voy a caer con Gran Tattoo por supuesto y completo la fórmula con un caballo que es de alto atrasado y el Partillano este caballo la vez que llegó segundo a nariz de Overbet yo se lo había indicado bueno perdimos una carrera increíble porque Cindy Carrero no pudo controlarlo bien el caballo se venía golpeando contra la baranda y allí perdió la carrera con Overbet así que cuidado con ese caballo y el Partillano que a veces le salen buenas carreras el 3 el 10 el 5 y el 4 en una primera válida muy complicada ahí estaba pues el comentario de Alfredo Iglesias en la primera válida para el juego del 5 y 6 la segunda válida una carrera en tiro de 1100 metros veremos este ejemplar del Gran Solinero este jueves una vuelta y media de galope viéndose de manera extraordinaria Print Red el número 4 el pupilo de Pierre Martínez un animal que bueno siempre dato y base armador que viene a la carrera ahora en la cuadra de Rafael Alemán con dos pasadas hace 15 días 1100 en 72.4 con 13.1 en silla veloz y muy bien y su ajuste previo su briseo previo perdón 638.3 con 12 pero después de la raya muy bien dejó 51.2 y 65 este animal que monta Jorge Luis Pérez es una carrera bastante interesante esta segunda válida ¿cómo ve esta carrera hermano? bueno en esta competencia nos vamos a quedar con nuestra primera línea para el juego de 5 y 6 y se trata del número 11 el gran solinero es un plan que anda demasiado bien no le vamos a tomar en cuenta su última carrera contra Maradona ya que el caballo tuvo bastantes inconvenientes y yo considero que va a ser difícil vencer al gran solinero en esta prueba sin duda bueno hay varios caballos con chance Prince Red base armador Sundar King que suena mucho a última hora pero repito a mí me agrada para ganar este caballo el gran solinero el pupilo de Aguemar Rodríguez Piñango el número 11 el gran solinero en línea en la segunda válida llegamos a la tercera válida una carrera en tiro de 1200 metros bueno veremos de nuevo magnánime se lo decíamos en su prueba anterior venderá cara su derrota lamentablemente el animal no hizo el cambio de mano inclusive hablando de raja y de herradura el animal botó una herradura en esa carrera el kilómetro en 69.4 su briseo para mí en lo personal inclusive lo conversaba con el campeón Capriles fue el mejor briseo de la pasada semana en el hipódromo la rinconada no tanto por los tiempos 69.4 con 12 2 83.4 y 102 sino el accionar de este ejemplar que sencillamente Robert Capriles no le hizo absolutamente nada y lo veo en cancha toda la semana haciendo una fuerza ahora yo creo que este animal hay que correrle para ganárselo en esta tercera válida por el 5 y 6 bueno fíjense ustedes lo que acaba de decir por eso es que la división de toma tiempo que encabeza Leonardo Pirell Espina les pone ahí los ejercicios visualmente para que ustedes se den cuenta de esos detalles no es el tiempo es la manera en que fue trabajado el caballo entonces contenido bueno no puede hacer muy buenos tiempos si va contenido otro detalle cuando usted habla de que perdió una herradura bueno imagínense que usted vaya corriendo un maratón y se le salga un zapato y tiene que ir para los que no son hípicos de mucho tiempo hay que explicárselo lo que significa perder la herradura o sea ya los que son hípicos bueno ya saben pero hay gente nueva el hipismo está captando nuevas negaciones nos agrada mucho nos complace mucho que haya gente nueva y lo otro bueno comentarles que Magmánime que fue nuestra línea ese día reaparecía casi de un año sin correr fíjense ustedes 1400 metros muy difícil reaparecer en un tiro de 1400 metros y perdió nada más y nada menos que con estrés Mónaco que después volvió a ganar su vida entonces tomado condiciones de un animal que siempre se tuvo un buen concepto entonces no se hable más Magmánime va a ser la línea de momento hípico pronóstico vamos a llegar a Magmánime vamos a llegar a Magmánime como nuestra línea la línea de momento hípico pronóstico para la programación dominicana llegamos a la cuarta válida esta es una carrera interesante yo hace unas semanas les alertaba con algunos ejemplares con el ejemplar Toscano yo les voy a decir algo en esta cuarta válida en todas las combinaciones que usted vaya a hacer no deje fuera la yegua princesa Alaya la número 6 bueno esta yegua bárbara toda la semana excelente en su briseo fue al aparato de salidas y prácticamente abrió las puertas del starting gate del arrancadero del aparato de salidas esta yegua que monta Sioenis Prieto esta yegua princesa Alaya número 6 es una carrera donde estamos por supuesto claros que está Oromía que es la gran favorita de la carrera la propia yegua Spring Training que tiene dos briseos en la cuadra alemán 639.2 el último de ellos con 12.3 la propia yegua Queen Annie que se vio bien del aparato pero yo le voy a decir algo muy pendientes en todas sus combinaciones no dejen de rayar esta yegua princesa Alaya número 6 bueno yo voy a indicarles cuatro ejemplares aquí hasta ahora el cuadro iba bastante económico vamos a estar en primer término con esta yegua San Calpa yo voy a insistir con San Calpa que reaparece de ocho meses sin correr pero esta yegua la tenían por buena yo recuerdo que el día del debut ella partió mal se acercó mucho en la curva al final por supuesto le pegó la mala partida y el hecho de debutar que Rubén Lanz ya sabemos que no es de los que debuta los caballos muy puestos en su siguiente salida la yegua salió en punta bueno para mí era una línea ese día y la yegua salió en punta y cuando giró la última curva entró en la recta final yo dije bueno esta gana de repente hermano cuando faltaban 150 metros se acotó se acotó bueno yo esta es mi primera marca San Calpa voy a colocar la número uno oro mía que puede ser la que salga en velocidad la número once Queen Annie la que lleva Robert Capriles y completo con esa que les mencionaba que les alertaba Leo Princess Alaya la número seis así que la fórmula siete uno once y seis en la cuarta válida ahí estaba el pronóstico de Alfredo para la cuarta válida llegamos a la quinta válida esta es una carrera que inclusive a nivel de entrevistas por supuesto para el trabajo del INH para momento y pico pronóstico abordamos en diferentes facetas dos de los inetes ¿verdad? y cada uno cuando se le preguntó ¿cuál es tu mejor compromiso? Daniel Hernández dijo gran guerrero Robert Capriles le dijo continente así que muy interesante esta carrera quinta válida ¿cómo la ves? que apuesta en un cafecito bueno que apuesta en un café así es bueno yo le voy a indicar tres ejemplares aquí en primer término continente el número tres con Robert Capriles el caballo de verdad que le ha tenido un poquito de mala suerte de que está en la cuadra de Juan Carlos García dos actuaciones increíbles la última de ese perdió con compadre Chus que después ganó el clásico de nuestra señora la chiquintirá o sea que se lo ganó un caballo que andaba demasiado bien voy a colocar a Ray Guzzo el número cuatro que en su última el jinete se le rodó la silla el jinete de Alvarado ayer viz Alvarado se le rodó la silla y el muchacho por supuesto se vio muy incómodo toda la carrera contra en esa misma donde ganó compadre Chus él llegó bastante cerca a pesar de todos los inconvenientes y agrego a Neil Suavio el número dos un ejemplar que todas las corre bien últimamente y que viene de ganarse precisamente a continente en su anterior en su penúltimo así que bueno entonces nos quedamos con el tres el cuatro y el dos en la quinta válida Leo bueno y llegamos a la última carrera Alfredo una carrera en tiro de mil doscientos metros clásico esto parece un clásico yo le voy a decir algo Alfredo mire yo siempre he dicho que hay animales con los cuales se sigue el librito que lo hablamos por cierto en la carrera de magnánime gane o pierda se sigue el librito yo creo que con esta llegó a mi chiquitina nuestro gran amigo Carlos Luis Giardinela que está en Puerto Rico pero de igual manera tiene su centro de trabajo aquí su equipo de trabajo han seguido el librito porque esto no llegó a que viene a la carrera precedida de varios ejercicios pero que tomen en cuenta que en los últimos dos meses ha ido tres veces al aparato de salidas bueno el primer aparatazo dejó 48 3 con 12 3 luego dejó 48 1 con 12 4 y luego 47 4 con 12 4 yo le voy a decir algo cuando un animal deja menos de 48 bueno lo más lejos que está el segundo en esta última carrera reaparece la yegua hechicero una yegua que se mantiene muy bien en cuanto a su condición psicoatlética y por supuesto Villa Curana una yegua que siempre ha sido dato no logra cristalizar lleva la monta de Yonexo Bermúdez una carrera interesante pero yo me inclino por la yegua a mi chiquitina en esta última carrera bueno yo voy a estar en primer término con hechicera esta yegua de verdad que siempre la han tenido por muy buena la número 13 hechicera sin embargo como les decía esta carrera parece un clásico linda par también es otra yegua con chance yo voy a hacerlo así hechicera primera marca la número 13 segunda voy a poner a Villa Curana la número 6 tercera mi chiquitina la número 11 con Eduardo Cacique y cuarta no voy a dejar fuera Shiba Ushua porque su entrenador decía que aparentemente la yegua en el fango no quiso moverse y que ahora bueno si el terreno está normal pues esta yegua va a demostrar que esa fue una carrera para el olvido así que vamos a estar entonces con el 13 el 6 el 11 y el 5 en la sexta válida así es vamos a llegar a magnánime que es la línea de momento hípico pero ya va la información no se detiene porque aquí tenemos ahora a nuestro compañero tomatiempo oficial del Instituto Nacional de Hipódromos Omar Aponte aquí al cierre de nuestro espacio llevando por supuesto su información desde el hipódromo rincón con el pronóstico de la primera competencia válida para juegos del 5 y 6 donde le vamos a indicar 13 el número 5 Gran Tattoo el que pueda ver el video de este caballo vea un callo que corrió con innumerables contratiempos en su última competencia un trabajo el día sábado en la recta del frente de mil metros en 72 2 con 12 4 con traqueado véndose muy bien y un muy importante ajuste de 600 metros en 43 3 el día miércoles pegadito a la baranda con traqueador y el día jueves dos vueltas pegadito a la baranda con el linete Robert Capriles para mí este tiene que ser el caballo a vencer sus dos grandes enemigos el número 11 Picolino otro callo que por video es muy bueno ya que en la recta final a la altura de los 250 metros finales levantó su yoqueta Cindy Carrero en una carrera increíble en mil metros en 71 4 con 12 2 el pasado día viernes mantiene unas condiciones invidiares y nos podemos bajar por fuera al superior el 7 Overbeck el número 7 para mí el caballo ganarse el 5 Grand Tattoo sus grandes enemigos el 10 Picolino y el 7 Overbeck y mi línea y base en el 5 y 6 va a correr la altura de la tercera válida para el juego del 5 y 6 voy a encargar con este número 1 Mad Manny un caballo que el día jueves ajustó 600 metros en 43.13 muy contenido pegadito a la baranda 54.4 a 2 pasados 68.3 un trabajo el día sábado de mil metros 69 3.12.2 hace 15 días 700 metros en 44.3.12.2 yo creo que este caballo está totalmente listo para ganar esta competencia yo creo que sus rivales quizás han tenido ciertos detalles yo veo que este caballo para esta segunda la reaparecida está mucho mejor y ahí cabe destacar que él en su última perdió una de sus herraduras y con eso llegó segundo y un caballo que la semana pasada hizo una gran carrera ganando en 1800 metros para mí esta es la línea en la tercera válida Mad Manny y en la última donde nos mantenemos invictos indicándole a los ganadores en las últimas las últimas cinco semanas vamos a indicarle como nuestra primera indicada la 11.000 chiquitina una yegua que sinceramente si el reloj se hizo para utilizarlo esta tiene que ser la llevo a vencer y ganar esta carrera contundentemente ya que sus ejercicios todos han sido uno mejor que el otro y ese ajuste del día jueves fue primordial para indicarla como primera y la base en esta última competencia sus grandes enemigas la que está de turno con este difícil implemento gringola llamado Villa Curana esta tiene que ser la otra llegó para ganarse y buscando la sorpresa la que reaparece y ganó muy bien por cierto esta llegó en la prueba del debut se ganó explosiva y se ganó Chihuahua la número 13 hechicero llegó a que reaparece después de un largo paro pero muy bien trabajada para mí siguen estas tres en la última con la base de mi chiquitina deseando el antemano muchísima suerte a ligar a la campeona Sando Valera en el clásico internacional el clásico internacional del Caribe con el jinete Misael Jaramillo lo dejo con Alfredo Iglesias con más información y el amigo Pirela y nos vemos la semana que viene si Dios lo quiere ahí está pues el comentario pronóstico de Omar Aponte para la programación dominical en el hipódromo La Rinconada bueno estamos listos hermanos si señor preparados y a esperar esta serie hípica del Caribe que usted la va a disfrutar a través de la señal de TV a través de la señal de INH para todos los centros hípicos es decir la carrera usted la va a disfrutar usted va a disfrutar de las carreras de la serie hípica del Caribe y a ligar a los animales venezolanos a ligar a Venezuela porque yo creo que tenemos mucho que buscar y yo creo que los resultados van a ser bastante pero bastante reconfortante yo le decía un amigo que yo no me pongo bravo si volvemos a recapitular usted hablaba del último de Broderes Lío Gran Homero pero yo decía bueno si nos lanzan un final de fotos como Rayo Láser y Gallardete bueno no nos molestamos un final de fotos que vengan contentos todos ahí estamos bien contentos porque sabemos que estamos muy bien representados si señor bueno estamos empezando la navidad ya entramos en diciembre y ya lo que viene fiesta bueno hablando de navidad yo creo que este año se brinda cheo no no el otro día le vi la cartera pero fue record mundial pero fue que la sacó para mostrar una foto así es bueno ya lo saben a disfrutar a disfrutar por supuesto de nuestro hipismo venezolano todas las semanas todos los viernes a través de momentos hípicos pronósticos por supuesto con nuestro hipismo venezolano el hipismo que nos emociona el hipismo que nos alegra ese hipismo que ustedes lo vieron aquí en el hipódromo en la rincona de ese final Jaime Lugo eso es impresionante yo voy al pocho gracias a nuestro superintendente fui parte de la entrega bueno yo le voy a decir algo yo conozco a Jaime Lugo antes de ser jinete nosotros tenemos fácil más de 35 años de amistad y bueno yo no lo había visto en ningún momento con esa emoción el hombre quería llorar emocionado y me hizo me hizo recordar otra cosa porque eso es eso es parte del hipismo bonito que el padre el hijo corran en el clásico de la chinita nada más y nada menos que son zulianos que lo sienten que se emocionan y en primero y segundo y por ahí me comentaba Coa que ya la hija de Aranguren está muy adelantada la hija de Johan Aranguren tiene un buen futuro si me dice que es de la mejorcito que hay de las nuevas generaciones y por supuesto Johan está pendiente de que le den un permiso para ver si algún día puede llegar a montar en una misma carrera con su hija imagínese usted lo que eso significa eso es algo grandioso padre e hija yo le dije a mi hermano Aranguren mira cuanta carrera ganaste tú 1500 tu hija va a ganar más que tú usted nunca usted nunca piensa participar en una carrera con un hermano suyo eso ya está saluda a mi hermano el chino Pirel Espina claro que sí bueno ahí dice Junior mira un refrán de su tierra pollo no le gana gallo pollo no le gana así es hoy me aprendí uno nuevo hoy me aprendí uno que me enseñó el doctor Luis Carrillo que es que como es cuando cuando pasa la procesión todo queda oscuro algo así después que pasa la procesión todo queda oscuro así después que pasa los santos todo queda oscuro tengo que aprenderlo bien eso es lo que estamos disfrutando aquí alegres y disfrutando nuestro hipismo venezolano será hasta la próxima semana en Momento Ímpico Pronósticos por la Señal de TV Centro Ímpico fue una presentación de Estud MM Frigorífico Ventura Centro Ímpico La Boloñese Samba BetPredator.com La Boloñese Samba